Ya llegaron ya, préndete Los Méndez Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Los Méndez, ya llegaron ya, y aquí están Los Méndez Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Aterrizando en Chile, ve a tu familia por favor, corre y dile Llega el caos, drama, entretención, llega guau y lleno de diversión Con dos hijos, llenos de locura, con su realidad, llenos de aventura Deja presentarte a mi hija que es la mayor, tiene 16 y es mi guau así que por favor Que es verdad, quedan bajo tierra si se acercan por acá Pero bueno, continuemos que mi R8 anda sin freno A mi lado, tenemos a mi hijo Leo, relajado y siempre encerrado, ni lo veo Afírmense mi chile porque aquí me quedo, ya llegamos, nos quedamos ¿Dónde? En Chicureo Ah no, o sea es que lo, José Pablo, ¿qué está pasando? Afírmate Chicureo Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Los Méndez Ya llegaron ya, y aquí están Los Méndez Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Los Méndez